Gracias. La verdad, Betty Norma, espectacular. Estamos muy contentos, estamos todos muy contentos los que hemos participado de la organización de esto. Quiero volver a agradecer a nuestra amiga, a la doctora Altiza Aguano y al doctor Kevin Brown. Vos lo dijiste, Betty, pero me parece importantísimo remarcarlo y agradecer que tengamos la presencia de colegas y amigos de Chile, de Bolivia, de Uruguay, no sé si me olvido de algún otro... Perú, Ecuador y Colombia, bueno. La verdad nos jerarquizan nuestra conferencia y estamos muy contentos de que estén todos ustedes acá. Bueno, me tocó hablar de esclerodermia. A ver, bueno, estos son mis conflictos de interés. Y yo les voy a venir a hablar de la paradoja de la esclerodermia. Porque la verdad para mí hay algo que no entiendo por qué pasa en la esclerodermia y al final de esta charla se los voy a compartir algo que me parece verdaderamente increíble. Quizás el doctor Kevin Brown me puede contestar esta pregunta que yo denomino... Ya me dice que no con la cabeza. Yo denomino la paradoja de la esclerodermia. Y a mí tuve la suerte, al revés, que Gaby y que Fabián, que les toca hablar de toda la evidencia de algo que no hay evidencia, es lo primero que dijo Fabián. A mí me tocó hablar de algo que sí hay evidencia, y hay bastante evidencia, como vamos a ver. Así que esta vez, una vez me tocó un tiro, un centro a mi favor. Sabemos que la esclerodermia, la enfermedad estarticial, la esclerodermia en general, y los pacientes con enfermedad estarticial o sea la esclerodermia, verdaderamente tienen una enfermedad dramática. Antes que nada, y ya sé que me van a decir, che, pero para esto tenés que hablar, Juan, de tratamiento solamente, pero el mensaje para llevarse a la casa es que esto no es fibrosis por medio hepática. Si bien eso es enfermedad dramática, no todos los pacientes progresan. Hay probablemente un tercio progresa o algo más. Y esos son los que verdaderamente tienen indicación de tratamiento. Y hay probablemente más de la mitad que probablemente no necesiten tratamientos al menos de entrada y se puedan beneficiar solamente con vigilancia y seguimiento cuidadoso. Bueno, veamos rapidito. En los próximos 15 minutos vamos a hacer una reseña de esto. Los inmunosupresores, cuál es el rol, cuál es la evidencia que tenemos con los inmunosupresores. Con los fármacos biológicos, con el trasplante autólogo de células madre, que hoy el doctor Nietzsche lo traía a referencia. Y por último vamos a hablar de cuál es el rol y la evidencia actual con los antifibróticos para enfermedad intersticial asociada a esclerodermia. Empecemos por ciclofabía y micofenolato, que son nuestros dos caballitos de batalla. Ustedes conocen el primer estudio que se hizo. Fíjense, año 2006, NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos, patrocinado por un organismo del Estado. Parece la prehistoria, pero fue hace 12 años, 13 años nada más. Y fíjense, esto pone de manifiesto lo difícil que es hacer ensayos clínicos de calidad con estas enfermedades. Por primera vez en el año 2006 se lograron reclutar 158 pacientes, 79 ciclofabía, los norteamericanos usan la ciclofabía por boca, cosa que nosotros hacemos bastante poco porque es muy tóxica, contra placebo, 79, tratamiento un año y seguimiento un año más y el AOCAM primario, capacidad vital forzada al año. Lo que se encontró en este ensayo clínico es un pequeño pero significativo beneficio en términos de caída de la capacidad vital forzada al año en los pacientes tratados con ciclofabía. El problema, donde nos empezamos a desilusionar, es cuando se seguía a esos pacientes a 24 meses, o sea, un año después de ya no estar tomando nada desde acá, se veía que las dos ramas se cruzaban y que ese efecto se perdía. La cual ya empezamos a decir, dejar los pacientes sin nada, evidentemente no es lo más adecuado. Pero el profesor Dr. Atolwels contraatacó y desde el Brompton de Londres, estos dos papers se publicaron prácticamente en la misma época, uno en 2006, otro en 2007, hicieron un estudio FAST que esencialmente similar, la gran diferencia es que la ciclofamía se usaba en bolos endoverosos, que es un poco más lo que hacemos nosotros acá en Argentina en general, y acá después de los seis meses no los dejaban sin nada, sino que le ponían acetoprina en esa dosis 2 miligramos kilodía y corticoides en bajas dosis. O placebo, lo mismo, abocan primario de 12 meses, un poquito menos de pacientes, 45 pacientes, 22 a tratamiento y 23 a placebo. Y acá lo que se encontró es una tendencia hacia la disminución de la caída de la capacidad vital forzada que estadísticamente no fue significativa, como lo pueden ver acá, si bien se habló mucho y se escribió mucho sobre esto, sobre las limitaciones por el pequeño tamaño de la muestra, además por un sesgo de selección hacia no inclusión de los pacientes más severos en un trial en el cual te podía tocar que tu paciente le toque placebo. Entonces, vos probablemente a tu paciente no lo mandabas a este trial, sino que vos lo tratabas vos en tu consultorio. Pero claro, Donald Tashkin y la INAH contraatacaron, acá lo tenemos al doctor Tashkin con mi amiga Gabriela Tabaj y con el doctor Papucci, contraatacó e hicieron, no hay, digamos, no hay uno sin dos, como vamos a ver, después no hay dos sin tres, con el esclero de malanguistada de dosis, dijeron, bueno, tenemos la ciclofamida, la ciclofamida es tóxica. Mi hipótesis es que el micoferolato va a ser superior y con un esquema de tratamiento a dos años y con un fármaco que es menos tóxico. Entonces, lo que hicieron es, de nuevo, ciclofamida por boca, recuerden que ellos, los americanos la usan por boca, o micoferolato 3 gramos, 1.500, 1.000 gramos dos veces por día, a 24 meses, acá está más, estos 24 meses, y los que tomaban ciclofamida le daban, para mantener el ciego, le daban placebo durante los segundos 12 meses. Fíjense, 142 pacientes con diagnósticos de esclerodermia en menos de 7 años del primer síntoma no reinó y la capacidad vital forzada entre el 45 y el 80%. Era un trial donde la hipótesis primaria era la superioridad del micoferolato versus la ciclofamida, sin embargo, lo que encontré es un trial negativo, porque lo que se encuentra es que, en realidad, ambos fármacos tienen un efecto similar a 24 meses, lo cual, en definitiva, para nosotros en la práctica clínica fue una buena noticia, porque empezamos a usar el micoferolato a partir de ese momento con el peso de esta evidencia, de este ensayo clínico de calidad en nuestros pacientes con esclerodermia. Este trabajo me parece interesantísimo, porque en el mismo grupo de Tashkin, en el mismo grupo de los dos esclerodermas langestadi, lo que hacen es agrupar los pacientes, las ramas de ciclofamida de los dos esclerodermas langestadi, y lo que ellos encuentran, lo que ellos dicen, si bien en términos de LCO no hubo diferencia, contra el placebo, en la FBC sí hubo al año, pero lo que ellos dicen es que, en definitiva, a pesar de que el segundo año, en el esclerodermas langestadi 2, el grupo de ciclofamida continúa con un crecimiento, no hay diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos en los dos estudios, y ellos, en definitiva, terminan proponiendo que, después de los 12 meses, se llega como un tope de efecto, que luego se va perdiendo con el correr del tiempo. Y, claro, con este costo, con un costo de la toxicidad hematológica que no es menor, con el uso de ciclofamida, sobre todo, por boca. ¿Qué tenemos con Ritustinma? Bueno, casísticas publicadas hay muchas, inclusive nuestra experiencia en Argentina, que todavía no está publicada, pero es realmente positiva, pero en S. Clínicos de Calidad no tenemos nada publicado todavía, está el estudio RECITAL, que es un estudio del grupo del Brompton de Londres, de ciclofamida contra Rituximab, que todavía no se está reclutando, y es un estudio que está costando llevarlo adelante, pero que se prevé en los resultados para de acá dos o tres años. Con tocilizumab, este es un estudio fácil, hay que los reumatólogos lo conocen muy bien, lo que encontraron, si bien fue un estudio cuyo auca en primario era para piel, y esto vale la pena aclararlo bien, y la función pulmonar era un resultado secundario, encuentran una disminución de la tasa de caída de la capacidad habitual a 24 semanas, pero no a 48 semanas. Esto es una punta para seguir estudiándolo, y creemos que acá podemos tener resultados provisorios en el futuro. Con respecto al trasplante autólogo de células madre, la verdad que el estudio Scott, publicado recientemente en New England, es un estudio que encuentra beneficios significativos con el uso de trasplantes de células madre, inclusive en términos de beneficios de mortalidad y de calidad de vida, pero con el costo de una significativa toxicidad, y esto era contra ciclofamida, o sea, la excesiva toxicidad versus ya la ciclofamida, que es bastante tóxica en el grupo del trasplante. Por último, antes de ir a revelar la paradoja de la esclerodermia, vamos a hablar brevemente de los antifibróticos, no hay dos sin tres, les decía hoy, esclerodema languistade 1, ciclofamida contra placebo, esclerodema languistade 2, ciclofamida contra micofenolato, esclerodema languistade 3, micofenolato solo, o micofenolato más pirfenidona, a 18 meses. No se ilusionen porque hasta el 2021, 2022, no vamos a tener novedades de esto, pero por supuesto que lo esperamos ansiosamente. Y claro, lo último, el recientemente publicado CENSES, que es un poco una de las novedades más grandes de los últimos tiempos, y de las cuales estamos todos discutiendo activamente ahora. Fíjense la cantidad de pacientes, veníamos hablando hoy de lo difícil que es reclutar pacientes, este es un estudio sponsoreado, y donde se pusieron grandes cantidades de dinero para poder llevar adelante. 288 pacientes, Ninteanir, 150 miligramos dos veces por día, y 288 pacientes en el grupo de placebo. EMPO de primario, capacidad vital forzada a 12 meses. Esclerodermias de menos de 7 años, como siempre, los criterios de inclusión, más de un 10% de escordia, fibrosis y la tomografía, capacidad vital forzada por arriba del 40%, y capacidad de difusión de 30 a 89%. Presten atención a esto. Se le permitía a los pacientes tomar esteroides a dosis bajas, menos de 10 miligramos kilo por día, o equivalente, y se le permitía tener micofenolato o metrotrexate en dos estables durante por lo menos 6 meses. Y esto no es un dato menor. Y ahora vamos a ver por qué. Además de que sacarle la medicación para que entre al ensayo clínico no era una decisión fácil para los que mandaban a los pacientes acá, pero para el análisis de los resultados también es un dato muy importante a tener en cuenta. Como siempre, AUCAM primario, capacidad vital forzada a 52 semanas. Ya no sé cuánto más vamos a poder exprimir la capacidad vital forzada. Y ahora lo vamos a ver. Ya está. Cumplió el ciclo de la capacidad vital forzada si queremos seguir probando fármacos en serio en estas enfermedades que si bien son progresivas, no son tan progresivas como la fibrosis por idiopática. AUCAM secundarios, score de piel y calidad de vida. Fíjense cómo estaban bastante bien contrabalanceados, 50-50 prácticamente, 50-50 en enfermedad difusa. Estaban muy bien contrabalanceados, más o menos 2 litros y medio de, si Betty no me tapa, de capacidad vital. Los dos grupos muy parecidos, FBC, DLCO. Y fíjense, la mitad tomaba micoferolato en los dos grupos. O sea, estamos dando un interanib a una cohorte de pacientes cuya mitad toma micoferolato. O sea, no son pacientes que no vienen recibiendo nada. Y algo menos de un 10% toman metrotrexate. Comparemos rapidito escleroma languistadio 1, la rama de ciclofamida. Escleroma languistadio 2, la rama de ciclofamida. Y el sensis. En edad, los pacientes del sensis son algo más grandes, sobre todo con respecto al escleroma languistadio 1, pero no tanto contra el 2. En general, nuestras pacientes con la cronormia, tres cuartas partes, a 80% son del sexo femenino, están bastante bien equilibrados. Había un poquito más de enfermedad difusa en el escleroma languistadio 1, y menos en el sensis. Y la medida de la duración de la enfermedad siempre es baja, porque es un criterio de inclusión. En cuanto a la raza blanca, 67%, más o menos parejo de mayoría de raza blanca en los estudios de Estados Unidos. Y acá en el sensis había un poquito más de asiáticos, 21%, que en los Estados Unidos es solo 4%. Y después, capacidad vital forzada, más o menos entre el 65% y el 70%, y del SEO alrededor del 50%. Los datos del antitopo y soberasa no estaban disponibles en el escleroma languistadio 1, pero sí en el sensis, que el 60% eran positivos, y 44% en el escleroma languistadio 2. De patrones tomográficos, que es lo otro que uno siempre quiere saber, a ver, ¿cómo eran los patrones tomográficos? Sabemos que la cronormia tenía INSIP en general, pero INSIP fibrótica, más inflamatorios, cuántas UIP había. Bueno, eso no está publicado aún, ni en el apéndice de suplementario tampoco. Lo que les puedo adelantar por ahora es que el porcentaje medio de extensión de fibrosis era alrededor del 35% en los grupos. Esto estaba revisado por un solo radiólogo, de manera centralizada por un solo radiólogo, no era que eran 30 y se ponían de acuerdo. Alrededor del 15% tenía panal de abejas, que esto, che, Juan, entonces el 15% tenía UIP, y no sé, porque hay INSIP muy fibrosantes que panalizan también. Y bueno, el 90% tenía reticulación y más del 80% tenía opacidades en vidrio emigrado en los dos grupos. Esto es la diapositiva que tanto hemos visto en los últimos dos meses. Aucan primario, digamos, si tomás placebo, te cae cerca de 100 mililitros por año la capacidad vital, y si tomás Nintedanib, te cae 52 mililitros por año. Con lo cual, la diferencia es de 41 mililitros por año y la reducción relativa es de casi la mitad, 44%. Pero ojo, esto es si tomás placebo, pero la mitad de esto es tomás micofenolato. O sea, no son pacientes virgenes de ningún tratamiento. Primer punto a tener en cuenta. De todos modos, la reducción de radio negativa es realmente grande, 44%. Esto es para comparar lo que ocurría con los estudios impulses de fibrosis por radiopática, claro, lo mismo, 50%, pero los pacientes con FPI les caía más de 200 mililitros por año la capacidad vital. Entonces, la primera conclusión es, esto es escleodermia, no es fibrosis por radiopática. Es muy progresiva, sí, te cae casi 100 mililitros por año, pero no te cae más de 200 como te cae a los pacientes con fibrosis por radiopática. Voy a meterle porque me quedan 5 minutos. Ahora, fíjense esto. Cuando hacemos el desglose, Leticia, para la foto que... Cuando hacemos el desglose de todos los pacientes, los que tomaban placebo solo realmente, o sea, los que no tomaban ni micofenolato, ni metrotrexate, ni nada, solo placebo, les cayó 120 mililitros por año. Los que tomaron micofenolato solo, porque venían tomando micofenolato y les tocó placebo, no les tocó intidanib, les caía 66 mililitros por año. Los que tomaban intidanib solo, les cayó 63 mililitros por año. Y lo que tomaron, micofenolato más intidanib, les cayó 40 mililitros por año. Entonces, aquí es lo que yo digo, ¿cuánto es la declinación fisiológica que tenemos todos nosotros después de los... Se dice que a los 25 años uno alcanza la plenitud de pulmonar, ¿no? ¿Cuánto nos cae? 25 mililitros. Yo cuando calibro mi... Me acuerdo siempre de Tulio. Yo calibro mi espirómetro, ahora cuando lo calibro soplo como 500 mililitros menos que cuando era residente. Así que estoy, no sé si estoy jugado a lo mejor, pero estoy jugado. Ahora, 25, 30 mililitros por año, perdemos todos, ¿no? Por el envejecimiento. Con lo cual, 40 mililitros por año, no sé cuánto más jugo le podemos seguir sacando con este tipo de diseños de estudios y con el AUCAM primario de capacidad vital forzada. Porque estamos ya cerca, entre comillas, de lo que sería la estabilidad. Después veremos qué pasa esto en esas 52 semanas. No sé qué ocurre después. No lo sabemos. Ahora, los estudios se hacen un año. Y en un año estamos cerca de la estabilidad casi. Casi, ¿no? Bueno. Bueno, esto es escor de piel, que no se encontró, esto es un AUCAM secundario, no se encontró diferencias de distancia y medicina significativa. Tampoco encontramos diferencias en términos de calidad de vida, como no las venimos encontrando con antifibróticos, tampoco en fibrosis poliopática. Esta es otra cosa que había que repensar. Si es que verdaderamente no cambia la calidad de vida de los antifibróticos, cosa que es probable, o nuestros diseños actuales no nos permiten captar las diferencias en calidad de vida. Bueno, eventos adversos, el doctor Kevin Brown hoy lo mostró muy bien a esto. En términos, para ponerlo fácil, el doble o un poco más del doble de diarrea, náusea y vómitos, la rama de intranip y la rama de placebo. Recordemos que estas son pacientes con esclerodermia, que tienen patología digestiva, que tienen dilatación esofágica, que además, la mitad tomaba microferolato, que tiene efectos adversos en los truintestinales. Con lo cual, está más o menos en línea con lo que uno podía esperar. Entonces, para terminar, les dejo algunas reflexiones personales, que después quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o no. A mí me parece que la reducción del rego relativo con intranip en la esencia del 44% es realmente muy importante, pero claro, como decía Leticia hoy, la realidad es que la magnitud del efecto absoluto es de un 1,5%. Es el típico caso en el cual en términos relativos es muy grande la diferencia, pero en términos de mililitros de FBC por año es menos importante. Pero claro, el tamaño del efecto está limitado por lo que ocurrió en el grupo placebo. Esto no es fibrosis por neopatia. Acá no les cae 250 mililitros por año la capacidad vital forzada, sino que les cae 100 o menos de 100 porque acá además tomaban microferolato. Y bueno, mucho se ha publicado sobre esto en el último tiempo, en la fina línea entre el éxito y el fracaso en los estudios de escleodermia y la importancia clínica en las diferencias que encontremos en términos de función pulmonar en los ensayos clínicos de escleodermia. Lo que sí es un gran mérito es que esto no fue un estudio enriquecido para progresores como sí lo es el INVIL. El INVIL para entrar te piden que te vengas yendo mal el último año, que vengas declinando de manera significativa los últimos 12 meses. Acá entraban las pacientes con escleodermia y vos no sabías cómo le venía yendo en el último año. Y aún así la diferencia fue importante. Y lo que les decía recién, va a ser difícil con este diseño en el tercer más de la caída que logró el CENSI porque ya estamos cerca de lo que nos cae a todos nosotros por el envejecimiento. Bueno, los análisis sensitivos fueron negativos o no dieron bien a algunos de los análisis sensitivos que se hicieron pero no voy a... Tenemos poquito tiempo para eso y tampoco yo soy un metodólogo para hablar de eso. Pero entonces para terminar, volviendo a la paradoja de la escleodermia, cuando se publicó el primer consenso basado en la evidencia para diagnóstico y tratamiento de la fibrosis por idiopática no había ningún ensayo clínico de calidad que mostrara eficacia en alguno de los fármacos si se publicó en el año 2011. Nosotros tenemos tres ensayos clínicos positivos con fármacos de calidad y no tenemos guías basadas en la evidencia por lo menos guías de consenso basadas en la evidencia para el tratamiento de la escleodermia. Entonces necesitamos urgentes guías basadas en la evidencia para ver qué hacemos. Hoy Fabián lo mostró qué es lo que él propone hacer con la artritis reumatodial. Lo que pasa es que claro, como en el caso de Fabián no hay evidencia aún, estamos lejos de tener guías. Yo creo que el escleodermia pronto las vamos a tener en el mientras tanto voy a hacer igual que Fabián y voy a hacer una propuesta mía. Meri Otavola me dijo poné bien grande que es tu propuesta a ver si alguno mirá cómo sacan fotos Meri. A ver si alguno todavía cree que esto está basado en algo que sabe en serio. Bueno, es una propuesta mía. Yo creo que para los patrullos inflamatorios y fibrosantes como primera línea la inmunosupresión va a seguir siendo los fármacos de elección. Después veremos algunos nos gusta más la inducción con microferolato, otros con ciclofosfamida, después con inducción de ciclofamida y luego más o menos microferolato. Una opción siempre es rituximab, especialmente no primero sino posterior. y para aquellas patentes fibrosantes especialmente más que especialmente deberían poner si falló la inmunosupresión y como segunda línea si el linteanib más o menos microferolato. Ustedes mirán, che, más o menos y más o más que menos más o más que menos porque 40 mililitros por año en la combinación me parece que es lo ideal. Repetimos, no sabemos qué pasa después de las 52 semanas. Nuestros estudios son a un año. Y como rescate bueno, rituximab, el tocilizumab y el trasplante de pulmón fundamentalmente. Bueno, termino. Esta es la única enfermedad con tres fármacos con evidencia de calidad. No tenemos guías basadas en la evidencia de consenso. Los antifiróticos probablemente tengan efectos aditivos con el microferolato. esperamos los ensayos que se van a venir y necesitamos las guías. Parece mentira pero ya pasó un año de esto, ¿no? De Tucumán. De nuestra conferencia pasada. Y bueno, ya estamos metidos en la octava. Gracias. Gracias.